Hallar la generatriz. Vemos puntos suspensivos, entonces hay un número o números que se están repitiendo infinitamente. Viendo después del punto, ¿quién se repite? 45, 45, ¿verdad? Así que primero 0, 1 una vez. Ahora, el que se está repitiendo lo colocas una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica que se repite. Ahora, arriba se coloca todo el número, pero sin sombrero y sin punto, o sea, sería 20, 145. Y le voy a restar lo que está fuera del sombrero, imaginando que no hay punto, o sea, 201. Ahora, viendo después del punto, ¿cuántos números bajó el sombrero? Dos números, por eso dos nueves. Ahí mismo, después del punto, hay 0 y 1, dos números fuera del sombrero, entonces dos ceros. O sea, un 9 por cada número que esté dentro y 0 por cada número que esté fuera. Ahora, vamos a restar. Lo restamos y resulta... 19,944. ¿Y con el número de abajo se podrá simplificar? Sí, porque terminan en cifra par, así que ambos se pueden entre dos. A ver, esto primero entre dos, resulta este número. Ahora, debajo, al que está debajo entre dos también. Queda este número. Todavía terminan en cifra par, ¿verdad? Así que de nuevo entre dos. A ver, al que está abajo, a ver, si lo divides entre dos queda este número. Ahora, al que está arriba. Entre dos queda... Este número. Ahora, ¿todavía se podrán dividir entre un mismo número? O sea, todavía se podrán simplificar. Entre dos ya no, pero podría ser entre tres. Para saber si se puede entre tres, sumas las cifras. Por ejemplo, abajo, dos más cuatro, seis. Seis más siete, trece. Y más cinco, dieciocho. Dieciocho se puede entre tres, así que este número también. A ver, arriba. A ver, cuatro más nueve. Trece. Trece más ocho, más seis. Resulta veintisiete. Allá, también se puede entonces. Ambos entonces entre tres. Primero acá arriba. Entre tres, el número que está arriba. Y resulta mil seiscientos sesenta y dos. Ahora, el número que está debajo. Entre tres queda... Ochocientos veinticinco. Y todavía se pueden entre tres, ¿verdad? Acá entre tres es doscientos setenta y cinco. Y arriba entre tres es... quinientos cincuenta y cuatro. Ahora, si sumas las cifras acá arriba, sale catorce, ¿verdad? Y catorce ya no se puede seguir dividiendo entre tres. Entonces, ¿se podrá simplificar todavía? Entre tres ya no. Pero acá, por ejemplo, como termina en cinco, se puede dividir entre cinco. Entre cinco, si es que lo divides, va a quedar cincuenta y cinco. Pero cincuenta y cinco se puede entre cinco y once. O sea, este número se puede dividir todavía entre cinco y once. Pero el de arriba, no. Entonces, ya no se puede simplificar porque ya no se dividen entre un mismo número, ¿verdad? Arriba se borró algo, ¿verdad? A ver, le vamos a colocar. Entonces, lo que falta es el cuatro. Ya está. Entonces... Ahí termina. Esta sería, entonces, la respuesta final. Esta sería, entonces, la respuesta final.